En el despacho de comisión tenemos el expediente 2279 del 17, 10-128 del 17, declaración de emergencia hídrica del partido de Junín. A continuación le damos la palabra al miembro informante de la comisión. ...daños producidos o que eventualmente se produzcan como consecuencia de fenómenos fluviales y desbordes de cursos de agua, la ejecución de obras de infraestructura y la contractación de bienes y servicios necesarios a tal fin. Artículo 2. Vigencia a plazo. La emergencia declarada tiene vigencia a partir de la promulgación de esta ordenanza y se extiende hasta el 31 de diciembre del 2017. A su vencimiento puede prorrogarse por seis meses cuando las causas o condiciones que dieron lugar a la misma no hayan cesado. La prórroga debe ser solicitada por el Departamento Ejecutivo Municipal al honorable Consejo Deliberante y aprobada por este último. Artículo 3. Alcance. Facultar al Departamento Ejecutivo a utilizar los instrumentos administrativos ilegales que resultaren funcionales para atender las situaciones derivadas de la emergencia hídrica y la regularización nominal de los inmuebles y predios que eventualmente puedan resultar afectados directa o indirectamente por la realización de las obras de la infraestructura referidas en el artículo 1 de esta ordenanza. La contratación de bienes y servicios comprende el suministro y disposición de todos aquellos elementos que resulten necesarios para atender la situación de vulnerabilidad que eventualmente presenten los vecinos afincados en el partido de Junín. Artículo 4. Autoridad de aplicación. Son autoridad de aplicación de la presente conforme a sus respectivas competencias la Secretaría de Planificación, Movilidad y Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo y Educación. Quienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, tienen a su cargo las acciones administrativas que demande la instrumentación de esta ordenanza. Asimismo, el Departamento Ejecutivo puede designar otras áreas y departamentos a efectos de atender la situación de emergencia hídrica. Artículo 5. Informe. Dentro de los 10 días hábiles de efectuada alguna intervención sobre inmuebles y predios privados o públicos no municipales, en el marco de lo previsto en el artículo 3, el Departamento Ejecutivo Municipal debe informar al Honorable Consejo Deliberante el detalle de estas acciones, especificando, además, lugar, ubicación, causas y motivos que dieron lugar a las mismas. Artículo 6. Bonificaciones de tasa. Establecer en el marco de la declaración de emergencia hídrica de esta ordenanza para el caso de inmuebles y predios localizados en zonas urbanas y suburbanas afectados por inundaciones, una bonificación de hasta un 100% en la tasa por limpieza, conservación de la vía pública, derecho de uso de playas y ribera, tasa por inspección de seguridad e higiene, tasa por servicios sanitarios, tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial en el municipal y, además, tasas anexas que se tributan con estas últimas por el periodo fiscal e impositivo de 2017. Artículo 7. Aplicación. Porcentaje. La bonificación dispuesta por el artículo 6 se aplica en forma proporcional al porcentaje que la Municipalidad, por medio de sus organismos técnicos, considera afectados por las inundaciones. Artículo 8. Instrumentación. A efectos de instrumentar la bonificación dentro del plazo que el Departamento Ejecutivo Municipal determine, los interesados tienen que presentar una declaración jurada en los formularios provistos por la Municipalidad, manifestando el porcentaje de sus inmuebles que se encuentran afectados. Sobre esta base y previa verificación ocular por organismo técnico de la autoridad de aplicación, el Departamento Ejecutivo Municipal debe resolver sobre la bonificación peticionada. Artículo 9. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, promulgada que sea, publiquese y archívese.